Fue bastante emoción, fue un poco del feeling antes del pistoletazo de carreras y sales a correr. Estoy orgulloso de cómo han sabido trabajar en grupo y de cómo han sabido tirar las ideas que no eran válidas a la basura y empezar de cero. Nos hemos respetado como equipo, no nos conocíamos y hemos sabido trabajar bien. Los proyectos salen adelante cuando la dinámica de trabajo es buena y eso solo puede pasar si la gente sabe trabajar en equipo. Han sabido llegar muy rápido a exponer de qué va la serie y de manera muy sencilla, que es lo más útil, para hacer un buen pitch. Simplemente tener la cabeza para encontrar ese hueco y ofrecer un producto para una necesidad ya me parece un buen punto de partida. Tener a gente a tu alrededor que valora eso, que te valora como guionista, que tú valoras como guionistas, me parece que es algo, pues es una bomba de motivación y de optimismo tremendas. Si lees un breve en una web de que van a hacer una serie con ese título y esa temática, te lo crees. ¡Gracias!